En la pebeita, marquiplada, con el turbio paso fina, que es la percanta que fue caída de aquel malevo que él laburó. Es el orgullo del barrio inetero, tiene una fe que es su ilusión, pues es criolla, es milonguera, quiere a su hombre de corazón. En un bulimitarga de la Raval porteño, lo conoció en sueño, le dio su corazón, supo que era malevo, lo quiso con locura, sufrió por su ventura con santa devoción. Ahora, aunque él la caje, burracha Ravalero, él sabe que lo quiere con toda su ilusión, que ella es toda suya, que suyo su cariño, que dejo ser el niño, obra del metedor, por ser derecho de sorpresito a Ravalero de Puente y Alcina. Se juega entero por esa mina, porque la sabe el de corazón. Pero si un día llega a engañarla, como hacen los de los altos mujeres, esa minusa que ríe y canta, llora de sangre por su traición. Y ahora, aunque él la caje, burracha Ravalero, él sabe que lo quiere con toda su ilusión, y que ella es toda suya, que suyo su cariño, que dejo ser el niño, obra del metedor. Ravalero de Puente y Alcina